Capturaron al presunto violador de una estudiante de 18 años en el sur de Bogotá. Fue exactamente en la transversal 42 con calle 12B, localidad de Puente Aranda, muy cerca al San Andresito de la 38 de la Carrera 50, donde capturaron a este hombre de entre 20 y 22 años. Presunto abusador sexual de esta joven de apenas 18 años, que salía hacia su colegio a las 6 de la mañana del miércoles, cuando fue abordada por este delincuente que la amenazó con un cuchillo en el cuello, la llevó hacia un lote baldío, la golpeó hasta dejarla inconsciente y posterior a esto abusó sexualmente de ella. Lo que tenían las autoridades en su poder eran varios videos de conjuntos residenciales de la zona en los que se veía a este hombre que llevaba un buzo de color azul claro con gorra y que posterior a cometer este delito huyó del lugar de los hechos en la misma bicicleta con la cual persiguió a esta estudiante de colegio por varias cuadras. En el momento de la captura, este hombre llevaba puesta una chaqueta de color vino tinto e iba en la misma bicicleta en la cual persiguió a la joven muy tranquilo por la calle, con botas de caucho por la lluvia y pantalón oscuro cuando fue abordado por agentes de la policía. La alcaldesa Claudia López celebró la captura de este delincuente. Lo detuvieron en el barrio Gorgonzola, en la localidad de Puente Aranda. Aparentemente llegó hace poco a nuestra ciudad. Este joven será sometido a la justicia por violación, por acceso carnal violento y por intento de feminicidio a nuestra joven de Kenney. Según las autoridades, fue gracias a información de fuentes humanas que se dio la captura de este abusador sexual, ya que recordemos había sobre la mesa 20 millones de pesos de recompensa por información que llevará a su identificación y posterior captura.